Bueno, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, me imagino que alguna reacción o alguna charla con Barbie habrás tenido a raíz de todas estas críticas que surgieron y a raíz también del video que publica Barbie, un poco diciendo, bueno, no me interesa lo que digan de mi cuerpo. Sí, la verdad, no te voy a mentir, no hablamos del tema, pero obviamente como papá me afecta, o sea, me preocupa que la sociedad esté pensando de esa manera porque, nada, o sea, criticamos a alguien porque está gordo, después criticamos a una modelo porque está muy flaca y se le nota la costilla, me parece que estamos medio mal como sociedad y me preocupa, pero, y después como papá obviamente me parte el alma que critiquen a mi hija por lo que fuera. Y lo de las redes sí son muy crueles, de hecho Barbie hoy sube una foto a Instagram y directamente le desactiva los comentarios porque realmente son muy crueles. ¿Puede ser también, por ahí da un poco la impresión de que también las fans de Laurita, por ejemplo, la atacan mucho porque, bueno, por todo lo que pasó le tienen más bronca? Puede ser, la gente es dueña de hacer lo que quiera, puede ser sí que hay gente que... Una cosa como de fandom, digo. Sí, tal cual, que cada fan sí tiene su ídolo y defiende a capa y espada al suyo. Lo que pasa es que ya está como curtida de las críticas, o sea, ya es todo el tiempo crítica por todo, o la critican por la mamá, o la critican por mí, o la critican por el cuerpo, entonces ya llega un momento que sí, bueno, desactivo, dejo de leer y tengo entendido, va, me lo dijo ella que también ya no lee los comentarios porque sí, en un punto te afecta. ¿Te sorprendió que blanqueen Laurita y Fede después de todo lo que pasó? No, para nada, en absoluto. Me parece que era algo que estaba a la vista hace rato, lo que pasa es que por ahí no se estaba blanqueando, pero estaba más que claro. Pero Barbie fue la primera a marcarla a Laurita como la tercera en discórdia. Exactamente, de hecho fue muy triste que cuando Barbie decidí separarse fue más por una supuesta infidelidad que por otra cosa, y eso es muy triste y lamentable. Pero sí, yo creo en mi hija y para mí ya de ese momento ellos están juntos. ¿Cómo la ves hoy a Barbie? Mira, la verdad estoy tan contento porque la veo súper bien, muy feliz, disfrutando de su soltería, disfrutando de su vida, de su trabajo que tiene bastante. Muy, muy, como papá estoy súper feliz, súper orgulloso, está muy bien ella. ¿Vos guardás algún rencor hacia Federico por todo lo que pasó? No, en absoluto. Yo le deseo a toda la gente que sea feliz. Así que, si es verdad que hace tanto tiempo que están, me imagino que deben ser muy felices y la verdad está bueno. Bueno, ahí estaba. ¡Gracias! ¡Gracias!